Buenas noches, me siento muy feliz de la vida, dándole gracias a Dios por dejarme ver una noche, una tarde, un nuevo amanecer. Cada día más estoy más feliz, me siento contento y me siento muy alegre porque yo nací solo, yo nací con nadie. Yo vengo del vientre de mi madre solo, yo no soy mellizo con nadie. Yo no le paro a traición, yo no le paro a eso. Yo soy un brujo que empecé a los 19 años, trabaja misterio. Cuando yo empecé la brujería, yo empecé con tres personas, tres personas nada más. Yo empecé a los 19 años, trabaja misterio. Y con esas tres personas yo duré más de cinco años trabajando con una persona que hoy no están conmigo, no ha sido por nada, sino cosa de la vida. Pero la soledad no mata a nadie. Si la soledad matara, yo te hubiera muerto. Porque mi mamá tiene 20 años que murió y yo estoy solo que mi mamá se murió. Yo sí he tenido mujeres, pero no en casa. Yo nunca me he casado en casa, ni que era matrimoniano. Yo sí he tenido mujeres, he tenido novia, he tenido agarre, como dicen, pero nunca he tenido pareja fija en casa, ¿no? Y a mí nunca me mataba a la soledad. La soledad no mata a nadie, mentira. La soledad es lo que te hace pensar, la soledad te hace dialogar. Porque entre más solo tú estás, te llegan buenos pensamientos. Cuando tú tengas agrupaciones, acumulaciones, no te llegan buenos pensamientos. El que está solo piensa mucho. La gente, no, el que está solo, practica cosas malas, ¿quién ha dicho eso? Eso es mentira. El que va a ser malo, es malo como quiera. ¿Y cuántos hombres que tienen mujeres viven haciendo más de 100 años por ahí y tienen pareja? No, porque el hombre solo inventa cualquier cosa, como también tiene pareja. Yo conozco hombres que son casados, inventan disparates, hacen cosas, hacen locuras y tienen sus mujeres. Eso no es por eso. Pero yo aquí que va a servir siempre como quiera. Porque el camino de la religión es una cosa muy grave. Cuando tú te juramentas un centro espiritual, que tú levantas tu mano y das tu nombre y tu apellido, que va durando meses, trabajando con el misterio en tres meses, tienes que cumplir. ¿Por qué motivo? Porque por lo más grande que tú te creas, por lo más poderoso que te creas, tú no puedes con los misterios. Entonces, la persona que se juramenta un centro espiritual tiene que cumplir. Tiene que llevar los reglamentos espirituales. Porque tú te estás comprometiendo con una brisa que tú no conoces, con santos espirituales que tú no lo conoces. Tú no me engañas a mí, ni a los misterios tampoco. ¿Por qué? Porque los misterios saben cómo tú te bañas, saben tu vida y vida entera. Señor, el misterio sabe todo. El misterio se hace el sordo, el coge y el modo. Se hace el tonto. Pero sabe tu vida. Entonces, cuando usted no vaya a cumplir una cosa, no diga yo voy a hacer esto. Si usted sabe que usted no va a cumplir, diga no. Eso viene siendo igual que una mujer sin amor de un hombre. Si tú sabes que a ti no te gusta ese hombre, diga no, es que tú me gustas, yo me muero por ti. Uy, yo me muero por ese hombre. Entonces, cuando llegan a la cama, le dan un amor fingido. No, el amor se demuestra en la cama. Hay que saber si la mujer te quiere. Pero hay hombres también que dicen a las mujeres, no, yo amo a esa mujer. Yo la vida por amor, yo la quiero. Y cuando están en la cama, no es igual. Entonces, nunca diga que usted quiere una gente y usted no quiere. Nunca diga yo voy a casar con una persona y tú sabes que no te va a casar. No diga yo voy a comprometer con fulano y tú sabes que tú no lo amas. No le den amor fingido a la gente, le den amor de corazón. Que el amor fingido es lo que trae desgracia, muerte, cárcel o te lleva al hospital. Porque lo más grande es cuando tú engañas a una persona. La gente no se engaña. Si usted no siente nada por nada, diga no, yo no siento nada por esto. Entonces, no se comprometa nunca. No diga yo voy a durar dos años trabajando con misterios y tú no vas a cumplir. Porque te está regando tu vida, te está poniendo un regoso. Y puede ser profesional más grande que tú seas. Va a terminar la humillación. Porque los misterios le gustan darle a uno porque más te duele. El misterio le da a uno porque más te duele. Entonces, hay gente que se compromete en los centros espirituales. Y después se van, uy no voy a mi mamá, creen que me hacen daño a mí. No, se lo hacen ellos. Porque el misterio tiene tu nombre y tu apellido. Y el misterio es una brisa que anda en el aire. Que eso solamente lo vence Dios. Entonces, yo ahora mismo tengo parado los nombramientos en el centro espiritual. No te nombrando a nadie ahora mismo. Porque el misterio dio una orden. El misterio está revolteado. El misterio no quiere gente ahora en el altar. El misterio subió a mi cabeza y me dejó el Cristo. Me dejó el Cristo con un muchacho que ven. Que él va a ser quien va a elegir una persona. Él va a elegir. Va a ser el misterio. Él dejó escrito un cuaderno. Porque ya el misterio ha visto que todo el que se ha buscado. Han salido pirateros. Todo el que se ha buscado han salido dándole amor fingido al centro espiritual. Y el misterio hizo una limpieza. Sacó a todo el mundo así. El misterio dijo a buscar gente por pila. Realmente creo que nada más se va a quedar con una persona y la va a elegir él. Porque hemos sido humillados muchas veces. Las personas que hemos buscado, ninguna han servido. No han valido la pena ninguna. Han sido nada más boqui, baba, nada más. Y lo que han hecho es azar el altar. Traernos de gracias. Porque lo más malo tú que una gente piratera. Una gente que no sirva. Es bueno buscar gente decente. Buscar gente que en verdad quieran servirle al centro espiritual. Y lo que hemos encontrado ha sido cucaracha, lácara. Lo que hemos encontrado ha sido basura. Lo que hemos encontrado ha sido personas que no tienen importancia. Que no tienen vanidad. ¿Por qué digo eso? Porque con los misterios no se juega. El misterio subió y dijo todo eso. El misterio estaba encornado. Y me dice el misterio que estaba hablando con el misterio. Porque después uno se monta o no sabe de uno. El misterio le dijo a él. Que él quiere buscar gente que se llame gente. Pero no basura. Porque ya está cansado de meter tanto a tanto. Y paraste personas en el centro espiritual. Le hizo una limpieza ya. Ahora de ahora para adelante vamos a trabajar con gente que tenga cinco sentidos. No con gente loca. Con gente que agradezca. Con esa gente. Que yo le agradezco mucho los misterios. Yo sin la pregunta. Una persona que te agradezca a ti. Dice mucho. Y tú dures dos semanas sin velo. Se llama agradecimiento. Lo que yo le debo la vida a fulano. Porque me ayudó mucho. Y tú dures un mes sin velo. Eso es agradecimiento. El agradecimiento es que esa persona dé la cara. Se comunique contigo todos los días. Que te llame todos los días. Y que te visite. Eso es agradecer. Pero decir de boca. No le agradezco mucho. Y que tú más nunca lo vuelvas a ver. ¿Y qué agradecimiento es ese? Eso se llama agradecimiento fingido. Agradecimiento sin amor. Porque el que agradece siempre está cerca de ti. El que agradece siempre está contigo. El que agradece siempre está a tu lado. El que agradece es una persona que se acompaña siempre. Gracias misericordia. Gracias misericordia. Gracias misericordia.